¿Usted cree que vayamos al cielo? Sí, yo creo que sí. Diciembre. Esta combinación única que hay entre calor, pero a la vez hace ese vientito frío. ¿Saben qué voy a extrañar? Volar en avión. Yo le doy pavor a los aviones. Incluso paso frente al aeropuerto y me tiemblan las rodillas de solo saber el montón que hay ahí. Cuando hay temporal y uno se queda en la cama y quedarse currucado y chineándose un toque. Tres en la cama y te van de BP. Gracias por ver el video.